Feliz sábado a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder estar en esta iglesia universitaria y empezar con un sábado más que Dios nos ha regalado. Quisiera iniciar con un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo del 11 al 12. Y déjenme explicarle en el contexto en que estaba este momento. En primer lugar, el pueblo de Israel tenía una rebelión terrible. El capítulo 20 de Ezequiel describe esa rebelión. Pero no solamente describe la rebelión, sino que describe la gran misericordia de Dios. Lean conmigo, por favor, lo que dice este versículo. Por favor. Dice de esta manera. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales El hombre vivirá si los cumple. También les di mis días de reposo por señal entre ellos. Y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santificó. Como un médico, tengo que hacer una causa-efecto. Y si ustedes, por favor, pueden observar este sencillo diagrama de estos dos versículos. En primer lugar, ustedes encontrarán la causa, un efecto. La causa es, si tú cumples mis estatutos, mis decretos, como efecto, vivirás. ¿Y de qué manera vivirás? Pues eso lo encontramos en las mismas palabras de Jesús. Cuando Él expresó, según lo registrado en Juan capítulo 10, versículo 10, que lo que el Señor quiere es que tengamos una vida abundante. Pero el profeta Ezequiel recalca claramente la causa, el efecto. Si tú obedeces, si tú cumples con los estatutos, vas a vivir. Claro, el sábado es parte de los estatutos, de los decretos que el Señor nos ha dado. Lo segundo que ustedes pueden encontrar en estos dos versículos, es que aquellos que guardamos el sábado, como una causa, el efecto es que esto será una señal entre Dios y nosotros. Y algo que me llama mucho la atención, que aquellos que guardamos el sábado, vamos a reconocer que Él es el Señor. Elena de Juay dice estas palabras muy interesantes. La observación del sábado entraña grandes bendiciones. Y Dios desea que el sábado sea para nosotros un día de gozo. Cuando tú escuchas, cuando tú lees estas promesas que el Señor ha dado a través del Espíritu de profecía, entiendes que el sábado es una bendición. Y no solamente es una bendición que nos ayuda a poder tener paz y descanso. Y puedo decirles, en este momento hay muchas personas que desean tener paz y desean tener descanso en un mundo caótico. Pero el sábado es una bendición que tenemos desde el pasado, desde la misma creación. Y eso lo podemos encontrar nosotros, lo que dice en el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2, nos explica claramente que el Señor hizo algo muy especial en el sábado. Lo santificó, lo bendijo y también reposó de toda obra que había hecho. En el espíritu de profecía, nos dice claramente, miren, que el sábado es un monumento recordatorio de la obra de la creación. Es una señal de amor y del poder de Cristo. Sin duda, hoy, este sábado, debemos estar recordando quién es el creador de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Quién es el que creó esa planta, ese árbol? ¿Quién es el que nos da el aire, la luz? Y no solamente eso. El sábado debemos recordar claramente que es una señal de amor y del poder que el Señor tiene. Pero el sábado no solamente es una bendición del pasado, porque no solamente nos hace recordar como ese monumento de la creación. También el sábado tiene una bendición para el presente. Y en Marcos se registra unas palabras muy interesantes, porque Jesús dijo, pues, el sábado fue hecho para el hombre. En el contexto de esto, tanto Mateo, un testigo ocular de esto, y Lucas, el médico amado, en la investigación que realizó, agregan dos aspectos interesantes. En primer lugar, ese día sábado, los discípulos estaban recogiendo las espigas, y así lo describe Marcos. Entonces los fariseos, inmediatamente observando, le dicen a Jesús, ¿no te das cuenta lo que están haciendo tus discípulos en día sábado? Y Jesús entonces les contesta de esta manera, que ustedes lo ven registrado, tanto en Marcos, en Mateos y en Lucas. Pero tanto Mateo agrega que los discípulos estaban recogiendo las espigas porque tenían hambre. Y agrega Mateo que empezaron a comer, algo que Marcos no lo describe. Lucas, el médico amado, el médico evangelista, el médico que escribió Hechos de los Apóstoles, y por una investigación, él agrega que sí, en esa ocasión, los discípulos se encontraban recogiendo las espigas. Y nuevamente, los fariseos cuestionan a Jesús y le dicen, ¿por qué están haciendo esto tus discípulos? ¿Por qué? Y Jesús les responde esto, que se encuentra en el libro de Mateos, en el libro de Marcos y de Lucas. Pero me gusta cómo termina esta declaración, porque Jesús les dice, es que yo soy el Señor del sábado. Hay una bendición importante para aquellos que guardamos el sábado. Hoy, que hemos iniciado las horas del día sábado, tal como creemos que al ocultarse el sol empieza un nuevo día, exactamente en este momento, podemos tener una bendición especial. Elena de Juay dice, que el sábado no fue hecho para ser una carga para el hombre. Y miren qué interesante, dice que el objetivo por el cual Dios estableció la institución del sábado, es para dos cosas, para darnos paz y para poder darnos descanso. Yo les puedo decir que actualmente, actualmente, hay una búsqueda desesperada de cómo obtener paz. Y existen entonces cursos en internet de mindfulness, existen entonces cursos de yoga, existen diferentes métodos para poder obtener esa paz que tanto se anhela. Pero el Señor ha dicho que el sábado, el sábado tiene como objetivo darnos esa paz. Y no solamente esa paz, sino que nos ayuda a descansar. Y en un mundo donde cada vez se ha vuelto un remolino de muchas cosas que hacer, que decir, ahora con la pandemia, que si tienes que entrar a este lugar con este filtro sanitario, si no, si cubrebocas, si ya tienes que hacer esto, tienes que alejarte, etc. En todo este remolino, el Señor promete que nosotros podemos tener paz. Pero algo que me llama mucho la atención, el sábado no solamente es una bendición que tenemos del pasado, no es una bendición que tenemos hoy en este presente, sino que va a ser una bendición para el futuro. De hecho, el profeta Isaías, en el capítulo 63, describe una de las profecías más extraordinarias. Porque nos dice claramente el profeta Isaías que en la tierra nueva seguiremos adorando a Dios el día sábado. Y Elena de Huay, miren lo que dice ella, y me llama mucho la atención en la forma en que ella expresa cómo el Espíritu Santo impresionó su mente para escribir esto. Dice ella, Es decir, El sábado será una bendición constante por la eternidad. El sábado será una bendición para aquellos que nos encontremos en la segunda venida de Cristo y moremos para siempre con Él en esta tierra nueva. Será una bendición que constantemente, eternamente gozaremos. El sábado no solamente es un monumento para hacernos recordar que Dios es el Creador. No solamente es una señal que nos permite poder saber que Él es Dios. No solamente el sábado nos ayuda a tener esa paz, esa tranquilidad, ese descanso en este momento tan turbulento, sino que el sábado también será una bendición por la eternidad. El sábado es una bendición y quiero resumirlo con una sola palabra. La razón por la cual el Señor instituyó el sábado es para darnos bienestar. Con esa sola palabra quiero resumirlo. El sábado es una fuente para obtener bienestar. Sí, ese bienestar que tanto se busca. El sábado ayuda a desarrollar tu salud mental. Por supuesto, alguien que esparce su mente en sábado, en la creación del Señor, por supuesto que va a tener salud mental. El sábado no solamente te da bienestar social, porque es un momento en el cual podemos unirnos como familia. Y ahora, en este momento de la pandemia, existen diferentes medios para hacerlo y fortalecer nuestras redes sociales, nuestras redes de apoyo. El sábado también ayuda a tener esa salud física, por supuesto, porque después de seis días de arduo trabajo, el cuerpo entra en un reposo, no de inactividad, en un reposo que nos permite restaurarnos. Y por supuesto, el sábado tiene un impacto directo sobre el bienestar espiritual. ¿Cómo no? Si el sábado tienes oportunidad para poder tener una comunión más íntima con Dios por medio de la lectura de su palabra. El sábado puede ser un momento especial para dedicarle el tiempo para orar más de lo que haces durante la semana. Por supuesto que el sábado impacta nuestro bienestar espiritual. En el 2005, una famosa revista, National Geographic, publicó un artículo que se hablaba acerca de las diferentes zonas azules. haciendo énfasis a aquellos lugares donde las personas viven más tiempo, pero con calidad, es decir, con una vida abundante, con salud. Y una de las conclusiones que llegaron los científicos específicamente de la zona azul, que tiene que ver con los adventistas del séptimo día en Loma Linda, California, es que aquellos que guardaban el sábado, pues tenían esa oportunidad de gozar de una buena salud. Científicamente está comprobado. La Universidad de Loma Linda, la Escuela de Salud Pública, en el 2004 inició un estudio de investigación muy importante, buscando una correlación entre la observancia del sábado y tener salud mental y ese bienestar tan anhelado por muchas personas. La investigación concluyó de esta manera, que aquellos que guardaban el sábado tenían no solamente esa salud mental, sino que también una salud física. Elena de Juay, ella dice, durante toda la semana, dice ella, debemos recordar el sábado y me llama mucho la atención esto, durante toda la semana deberíamos de recordar el sábado. Debemos hacer provisión para guardarlo según el mandamiento. No solo debemos nosotros de observar el sábado de una forma legal, dice, debemos comprender sus implicaciones espirituales. Sí, y lo digo con un sí rotundo, no solamente porque la Biblia sí lo dice, el espíritu de profecía nos ayuda a entender lo que Ezequiel capítulo 20, versículo del 11 al 12 nos dice, sino que la ciencia también nos ha dado una señal clara que aquellos que guardamos el sábado podemos tener ese bienestar mental, social, espiritual y físico. qué ventaja tenemos. Ahora quiero contar algo de mi vida porque es la manera en que puedo ilustrar de manera clara lo que ha pasado en mí y la bendición del sábado. la foto que ustedes observan en este momento es en Costa Rica y es la iglesia de la universidad de una deca porque yo ahí en Costa Rica ahí me fui criado y ustedes pueden ver ahí en la foto un sábado con mi papá, mi mamá, mi hermana y mis abuelos y por supuesto me ven a mí con pelo. Pero miren, bueno, es una palabra muy mexicana pero lo puedo decir ustedes me pueden ver muy catrín, muy elegante. Yo recuerdo de los días sábados cosas muy puntuales y déjenme contarles por favor en mi casa y mi madre y mi padre que me están viendo quizás en este momento desde El Salvador ellos podrán decir que es verdad lo que estoy diciendo. En mi casa no era el viernes en la tarde el momento de la preparación del sábado o sea, no era el viernes que andábamos corriendo haciendo limpieza y etcétera. Mi madre nos ponía ciertas tareas durante la semana para que el viernes en la tarde fuera algo muy tranquilo. Lo único que hacíamos el viernes en la tarde y lo digo así comíamos dos cosas. Uno poníamos a hervir yuca que es un tubérculo lo poníamos a hervir o comíamos elotes. No sé por qué eso era una tradición en mi casa los viernes es decir entrando el sábado pues cenábamos yuca o cenábamos elote y recuerdo claramente claramente que después de haber cenado lo que hacíamos con mi madre con mi padre con mi hermana con mis hermanas era hacíamos una dramatización de una historia de la Biblia y entonces sacábamos las colchas y que poníamos la tienda de Abraham y que hacíamos la representación de Adán y Eva y que hacíamos de Jacob y era una alegría. La segunda foto que quiero que ustedes puedan observar de Roel Sea es esa foto porque también es en Costa Rica y ustedes me pueden ver con la Biblia y muy vestidito. Bueno, porque en mi casa mis padres me enseñaron que el sábado era un día tan especial tan especial que tenías que buscar la mejor ropita que tenías la mejor ropita y lo digo con orgullo porque ese pantalón y esa camisa mi papá fue quien me lo hizo y era ese momento de encontrarse e ir a la iglesia para adorar a Dios ese momento de poder tener esa paz esa tranquilidad y yo lo recuerdo claramente de niño para mí presentarme para el sábado era un gozo no era un estrés no era un cansancio y me sentía realizado la otra foto que ustedes pueden observar es mi hermana no tengo una foto yo con ella en ese momento pero si ustedes miran es mi hermana con un búho y que quiero decirles con esto agradezco a mi madre esto específicamente porque mi padre siendo pastor dedicaba horas los sábados para estar en la iglesia pero mi madre en la tarde dedicaba tiempo para que mi hermana y yo fuéramos a pasear a caminar en la naturaleza y esa foto que ustedes miran fue un sábado en la tarde que encontramos a un búho y si ustedes ven ahí se ve la manita de alguien esa manita es la manita de mi madre porque mi madre tomó el tiempo ese sábado en la tarde de dedicar a sus dos hijos el momento para explicarle la creación que Dios había hecho y nos explicó cosas del búho que nunca voy a olvidar esta foto tenía yo 11 años de edad que ustedes miran ahí 11 años de edad y esa foto es en una iglesia en una sociedad de jóvenes porque en mi casa mis padres me enseñaron que el sábado era para servir era momento de hacer algo específico para el beneficio de la iglesia del prójimo de los demás no era el momento de estar durmiendo no era era momento de servir y por último les presento esta foto esta foto fue en el 2001 cuando me gradué de medicina y es el sábado que se hizo ese culto de consagración y quise poner esta foto porque para mí los sábados y quiero recordarlo aquí específicamente al doctor Enrique Loera recuerdo cuando se organizaban esos sábados las brigadas médicas e íbamos a diferentes lugares y dábamos un servicio al prójimo eso impactó mi vida durante la universidad de Montemorelos Elena White dice estas palabras el sábado no debe destinarse a reparar ropas a cocinar alimentos a los placeres o a otra ocupación mundanal dice ella dice que el sábado debe ser un día no de ociosidad inútil y me da me 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 gusta mucho como utiliza esta palabra ociosidad inútil tanto en el hogar como en la iglesia debe mantenerse un espíritu de servicio sí o sea es decir el sábado no es para hacer adoración horizontal es un momento para hacer servicio el sábado es un reposo semanal de las actividades que hacemos durante la semana pero como profesional de la salud quiero decirles que el sábado es un medicamento es un medicamento para poder tener ese bienestar que tanto buscamos cuando tú decides desguardar el sábado de la manera correcta tú puedes obtener beneficios en tu salud mental puedes obtener beneficios en tu salud física puedes tener beneficios en tu salud social y puedes tener beneficio en tu salud espiritual te animo pruébalo 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 porque el sábado será algo que de manera eterna vamos a estar guardando y que bendición por supuesto qué bendición qué bendición es comprender el hecho de guardar este estatuto que es el sábado no solamente tiene beneficios para que yo tenga una vida abundante el sábado es una señal una señal entre Dios y yo es una señal para reconocer quién es Dios el sábado es un monumento de la creación el sábado es un monumento para poder comprender el amor el poder de Dios el sábado es un monumento para poder tener salud y bienestar el sábado es un monumento que nos debe recordar la vida futura que nos espera la vida eterna porque por la eternidad estaremos yendo de sábado en sábado adorando al Señor para seguir manteniendo nuestro bienestar hoy que estamos iniciando este sábado hago una invitación a cada uno de los que están escuchando en este momento esta transmisión los que están con sus familias ahorita con sus hijos los abuelos los tíos cada uno que está viendo esta transmisión en este momento este sábado tienes la oportunidad de hacer un monumento te propongo porque este sábado no recuerdas lo que el Señor creó porque no lo haces toma un tiempo con tus hijos con tu familia para poder disfrutar de la naturaleza de entender lo que Dios ha hecho porque no tomas un tiempo para poder servir seguramente hay una persona que está necesitando algo hoy y puedes enseñar a tus hijos a tus sobrinos a la iglesia entera puedes hacerle hoy a una persona un servicio abnegado porque este sábado no pruebas en tomar tiempo un tiempo específico para sentarte y leer la palabra de Dios y pedirle al Señor que te ayude a comprender cuáles son los planes que Él tiene para ti o este sábado porque no reflexionas en la tierra nueva en la segunda venida de Cristo y reflexiona ese sábado ese primer sábado donde nos vamos a reunir todos los redimidos junto con las huestes celestiales para adorar al Señor por la eternidad que Dios pueda ayudarnos a comprender la bendición del sábado vamos a orar querido Señor que estás en los cielos gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder comprender la bendición del sábado Señor gracias Señor porque tú en tu infinita sabiduría dedicaste un día especial para nosotros que nos pueda servir de monumento gracias Señor por esta bendición y hoy te pedimos iniciando este sábado que esa bendición que depositaste en este día pueda ser una realidad en nuestras vidas todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús Amén